Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Estrella Binaria y Estrella Sefeida en Polonia, Prados de Coyoacán. El día de ayer a las 10 de la mañana, pues hice un reporte sobre, estando aquí la patrulla en esta parte, pues estaban poniendo la reja. Aquí esta reja que ya prohíben dar la vuelta, entrar aquí, es una calle. Si uno viene de Tlalpan para Miramontes, como pueden ver de allá para acá, si dan vuelta aquí se van a estrellar. Es algo que está prohibido por la ley. El día de ayer la patrulla, que estuvo aquí vigilando que se pusiera la reja, y le pedí al oficial, por petición de partes, llevarlos al juez cívico para que quitaran esto. Y vean, bueno, aquí ahorita en este caso, pues no se puede entrar. Ah, ya se puede, sí se puede entrar acá. Pero vean, al final de cuentas pusieron la reja. Está aquí. Y vean, pues aquí tienen su apartado de menos válido. Este, y bueno, al final de cuentas esta calle es un desfogue para ir a otras colonias. Yo aquí yo paso muy seguido. Este, y bueno, con esta situación, pues qué va a suceder, qué va a pasar. O sea, ya la gente se está adueñando de las calles. Este, ya no hay entrada. Como pueden ver ahí ya pusieron un, este, una cadena, algo para que no entren. Y eso está prohibido. ¿Qué está haciendo la alcaldía de Coyoacán? Nada, estando autorizaciones, dando permisos, dando facilidades. Y eso se llama corrupción, Claudia Sheinbaum. Nuestro gobierno no puede hacer posible esto. Esto lo está promoviendo. Está generando tránsito vehicular. Y bueno, imagínense yo qué tengo que pasar por acá. Ahora tengo que darle la vuelta. Más vuelta. Entonces, y así está. Mira, ya pusieron aquí la otra parte de la reja. Sí. A ver, vamos a ver qué dice. La reja. Vamos a ver. Dice calle cerrada, calle cerrada. Vean, vean, vean. Calle cerrada. Y estamos en Playa Desponiente, Colonia Prados de Coyoacán. Y si nos vamos a otra calle, igual está cerrada. O sea, tenemos que dar una vuelta al peatón. Para poder cruzar, venir a esta parte. Yo vengo por esta parte, vengo a dejar a mi hijo a la escuela. Y ahora tengo que dar más vuelta. Este, entonces, aquí ya se cerraron con rejas, playares poniente. Y, vean, aquí ya cerraron. Y se llama esta calle Altar, playares poniente y altar. Ya pusieron aquí rejas, ya pusieron aquí rejas, vean. O sea, ¿cuál es el objetivo? Apropiarse de la vía pública. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es el gobierno del cambio de aquí del Distrito Federal o de la Ciudad de México? Vean, aquí hay otras más cerradas, calles cerradas. Calles cerradas en playares poniente. Vean, aquí tenemos a dónde tenemos que pasar. Y al otro lado está cerrado también. Y, bueno, estamos en playares poniente y estrella Sefeida. Igual está cerrada. Y hay que darle una vuelta para dar para los peatones. Y así se están comenzando las calles a cerrarse. Este es un tramo de vehículos constante, de bicicletas también de constante, que buscan la entrada y salida. Y peatones, déjense los vehículos. Los peatones no podemos cruzar, no podemos atravesar. Estamos en un país donde estamos formando guetos. Este es mi lugar, este es mi espacio. ¡Caray! ¿Dónde está esa sociedad que está pidiendo igualdad, que está pidiendo libertad? Pues no, no hay libertad. Tenemos que dar... Estoy viendo aquí el recorrido. Y estamos en la calle de Lira. Y voy por Canal de Minamontes. Entonces, imagínense, tengo que dar una vuelta ahora para poder llegar a mi punto de origen. Entonces, este... El alcalde, Manuel Negrete, está aceptando la situación de cerrar calles. Aquí en la alcaldía de Coyoacán. Y no es posible que tengamos esta situación. Esperemos que puedan retirarlas. Es un desfogue de vehículos para entrar a otras colonias. También de personas. También de personas. Porque tenemos que cruzar. Digo... ¿Qué la calle tiene un costo? ¿Qué la calle tiene un precio? Y... Caray. No podemos hacer esto, ¿no? Estamos en Lira y Canal y Estrella Binaria. Ya llegamos aquí. Y vean... Esto se lo estoy haciendo para dejar constancia de que está cerrada las calles. No hay lugar para por donde, en caso de una emergencia, el día del temblor, se necesitaron salir, llegar ambulancias, bomberos. Entonces, vean, aquí tenemos otra. Más. Y más calle cerrada. Y ya se le pusieron aquí para que no se vea. Estrella Sefeida y Estrella Binaria. Prados de Coyoacán. Vean. Entonces... Dar la vuelta... O sea, los que viven de las otras calles para venir acá a apagar el agua. Porque vengo aquí a apagar mi agua. Tengo que dar vuelta. Caray. Eso es lo que tengo que hacer. Es lo que tenemos que hacer. A lo mejor, pues, dirán uno... Entonces, así bajamos la panza. Caminas más. Y este... Pero vean. Aquí igual. Altar. Calle altar. Cerrada la calle. Y no podemos cruzar a la otra colonia. Porque aquí ya la cerraron. Aquí ya es privada. Lo cual, espero al alcaldearte Coyoacán y a la delegación que nos pongan. Inseguridad. Pues mira, la inseguridad está en todas partes. Pero hay que exigirle a la autoridad que venga. Te lo digo porque yo fui comité, vomité vecinal. Y son pocos policías. Pocos policías en Coyoacán. En cada cuadrante. ¿Sí? Son pocos policías. Otra. Los policías. El policía de ayer viendo que estaban poniendo esta reja. Apoyándolos. La seguridad. Pues sí. Los mismos oficiales son inseguros. Los mismos policías son los que están robando. ¿No? ¿Por qué? Porque están dejando que las personas se roben las calles. Entonces, la inseguridad le corresponde al gobierno. ¿No debe ser pretexto para cerrar? Exactamente. No debe ser pretexto para cerrar. Están pregando porque están matando los carros a la 15 y a la 13. Ok. A ver, vamos. Estamos en vivo. Vecino, estamos aquí. A ver, qué gusto. Servidor Alejandro. Ok. Vecinos, este, arbitrariamente cierran. No hay consulta de toda la colonia. Y nos están suprimiendo un acceso directo a la calle tan transitada como es la calle 4. 4. Exactamente. Muchos vecinos viven de aquellas calles y aquellas colonias. Bueno, es que participes de la colonia también Avante. Entonces, Prados y Avante. Entonces, están generando guetos. Aquí es la rica. Allá es la pobre. Por eso tenemos un país dividido de clasismo. Entonces, ¿usted qué opina, vecino? Pues muy mal porque debe haber una consulta ciudadana para ver qué tipo de acceso, qué tipo de seguridad podemos tener. Y no arbitrariamente cerrar una avenida porque los vecinos se les antojan, ¿no? Entonces, tiene que haber un conceso y una conciliación entre ciudadanos y autoridades. Ahora, la ley prohíbe cerrar calles. Así es. Esa es la ley. Definitivo. Ayer, yo el día de ayer vi la patrulla, pedí por derecho de parte detener a las personas y presentar a los sarcoides. No quiso, se fue, se largó. Le habló a su jefe y se largó. Este, lo que me toca aquí como ciudadano es reportarlo a asuntos internos, que lo voy a hacer. Y voy a demandar a anticontrolería interna para que este oficial sea sancionado legalmente. Más o uno más de los de ahí. Pues bueno, vecino. Yo ojalá que tengamos pronta solución a este. Sí, vean, o sea, es que tenemos muchas personas adultos mayores que tienen que cruzar esta parte. Ahora van a tener que darle más vuelta a la colonia para poder cruzar. Bueno, pues que tengas buen día. Vamos a llegar todos a viejo, ¿eh? Bueno, pues. Exactamente. Mira, yo te lo digo por experiencia. Yo vivo a un lado de la, de la marina y cuando fue el terremoto no había lugar para poder desahogar a los autos. Las ambulancias, vean, aquí, ya no puede pasar. Ahora, vecino, dele más vuelta. Pues hay que quejarse con el gobierno, ¿no? Pues sí, estaba la patrulla y les autorizó a poner la reja. La delegación. Hasta el jardín. O allá. O sea, según donde vaya. Y aquella ya también la van a cerrar y así van a comenzar todas las calles. Bueno, pues. Eso es lo que yo digo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted qué opina? A ver, ¿cuál sería, qué le diría a la, a la, a la jefa de gobierno? Claudio Sheinbaum. A la, a la, a la jefa de gobierno. Y bueno, aquí gobierna Manuel Negrete. Esto lo autorizó Manuel Negrete. ¿Ah, lo autorizó? Sí. O sea, yo fui comité vecinal, vomité vecinal y sé cómo se maneja todo esto. Para ganarse votos hay que autorizar esto. Yo lo sé. ¿Ahora te ando peleando con tarjetas? Bueno, eso es con el gobierno federal. Pero bueno, ahorita lo de esta. Sí, ya están, ya tienen aquella parte ya. Vamos bien. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. No, más bien, la corrupción lo hacemos nosotros los ciudadanos. No lo hace el gobierno. Entonces por los votos le dieron esto. Sí. O sea, yo le digo, porque yo estuve con Mauricio Toledo y con Valentín Maldonado y sé cómo se maneja todo esto. Sí, y Bortolini. Sí, Bortolini, igual, que unos ratas de primeras, ¿no? Pero bueno, así es, vean. Dos comentarios de dos vecinos. Igual aquí pasamos muchos adultos mayores. No, pues ahora no. Y este, ahora hay que, pues, ni modo, hacer cardio. La muralla china. Ándele, muralla china, muralla Coyoacán. Todas las colonias están llenándose de murallas. Bueno, vamos a cerrar, ¿verdad? Sí. ¿Me dijiste una emergencia? No sale. No sale, ¿verdad? Sí, no tiene llave. ¿Eh? No, y deje una ambulancia. ¿Se puede abrir ahí? ¿Una ambulancia? No, pues ahí ya. ¿Una ambulancia? No, qué bueno, bueno. Bueno, pues que tenga buen día. Hay que darle la vuelta entonces por allá o por acá. Sí. ¿Por la? Por la quince, ¿no? Por la quince. Bueno, pues que la Ciudad de México nos mantenga libres de gandallas y de rejas, como pueden ver. Pues bueno, delegado Manuel Negrete, se lo estoy dejando como evidencia, licenciada Claudia Oshengba, jefa de gobierno, vea qué están haciendo nuestros delegados. Nada, nada. Y votamos, bueno, Manuel Negrete ganó por una coalición PAN-PRD de corrupción y vean, dejaron esto. Entonces, en caso de una emergencia o viene un coche, en la noche, en la noche, en la noche se estrella y quién va a pagar el daño, quién van a ser los responsables. Entonces, entonces, aquí pasa camiones, sí, porque vienen de Tlalpan para incorporarse a Canal de Miramontes. Bueno, asuntos internos, sí voy a ir a asuntos internos, digo, ya estoy haciendo mi hojita y bajar mi... Esa calle era esencial para salir, sí, exactamente. Los que vienen de Avante o de... ¿Dónde está la... qué es Carrefour? Pues la salida por acá, por esta parte, ¿no? O sea, es tomar por... por ir a la panadería, ¿de qué lado? Por aquel lado es la panadería, que es una calle muy transitada, pero bueno. Pues aquí ya se apropiaron de la zona y pues ni modo. ¿Qué podemos hacer? Pues denunciarlo directamente. Pues bueno, la Ciudad de México es nuestra casa y mantengámonos libres de gandallas y de todo. Pues se termina la... la transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!